Para mí, autoridad es ganarte el derecho a que te escuchen. Cuanto más autoridad tienes, más te gana el derecho a que te escuchen más rato. Cuanto menos autoridad tienes, más rápido es que tengas el gatillo fácil con el dedo y te pasen. ¿Qué son las redes sociales para ti? ¿Para Power Explosive y Pago? ¿Para marketing, para entrenadores? ¿Qué son para vos? Pues, al final yo pienso que una red social es el sitio donde puedes conectar con la gente, donde puedes aportarle muchísimo a la gente, donde puedes generar un montón de impacto y también donde puedes generar ese campo, ese lugar de atracción donde al final se va a quedar contigo la gente con la que conectes o la gente con la que sienta que tú le puedes aportar algo. O sea, que es un sitio donde puedes aportar todo lo que sabes, un sitio de crecimiento infinito, porque al final para compartir lo que sabes tienes que crecer tú también y aprender tú también. Y además es un sitio muy cualificador. Es decir, desde un punto de vista de marketing, al final la gente que se queda es gente que conecta con alguna parte de lo que tú haces. Entonces, la gente que no conecta con eso simplemente no va a estar. Entonces, eso es muy bueno porque a nivel de la promesa que haces, las propuestas, cómo dirigirte a tu audiencia, cómo segmentar las campañas, todo eso, pues te lo facilita muchísimo. Pero bueno, para mí las redes, yo siempre digo que el principal beneficiado de todo esto que vengo haciendo en todos estos años no es todo ese contenido que he aportado, sino que el principal, principal beneficiado he sido yo. Y no por el motivo que la gente cree, sino que el principal beneficiado de todo esto he sido yo, porque para poder compartir toda esta barbaridad que hemos compartido en estos 10 años, primero lo he tenido que estudiar, primero lo he tenido que aprender, primero me he tenido que formar. Entonces, claro, cuando llevas 10 años compartiendo contenido de forma deliberada, 4, 5, 6 vídeos en Instagram al día, un vídeo al día en YouTube durante mucho tiempo, pues todo eso es un conocimiento que se queda impregnado en ti, o sea, no lo olvidas. Porque una cosa es aprender, y otra cosa muy distinta es aplicar. Y otra cosa muy distinta es integrar. Y esa integración llega cuando lo compartes, cuando lo transmites, cuando lo simplificas, y cuando se lo haces llegar a la gente. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es la red social que más utilizáis? Pues mira, ahora mismo Instagram es la que más utilizamos posiblemente, pero dentro de muy poquito, y dentro de muy poquito es quizá hoy, no lo sé, empiezo una aventura muy interesante, en la que me he comprometido con la subida de un vídeo al día a YouTube. Entonces, simplemente llevaba como un año, prácticamente sin subir vídeos a YouTube, y el hecho es muy sencillo, y es que no me apetecía. Entonces, no voy a hacer algo que no me apetezca. Si quiero hacer algo es porque realmente me quema, porque realmente me llena, porque realmente me apetece hacerlo. Y ahora estoy en un punto donde me apetece retomar el contenido en YouTube. Entonces, bueno, he diseñado un sistema, un sistema súper bien planteado, para ser muy eficiente, muy, 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 muy eficiente. Y me he propuesto subir un vídeo al día de nuevo, porque me apetece. Y cuando me canse, pues lo dejaré de hacer, sin más, sin expectativas. Estos vídeos que vas a subir ahora, que no sabía, ¿van a ser también ligados al fitness, o va a haber también un mix con enseñanza y demás, o por dónde vayas? Sí. Quiero que principalmente estén vinculados al fitness, al fitness, la salud, etc. Pero posiblemente le dé un componente de aquello que me apetezca transmitir. Es decir, que no voy a centrarme únicamente en haz tu rutina, trabaja tus glúteos, un no. Sino que realmente, pues, aquello que yo sienta que tengo que transmitir, que puede tener que ver con otros muchos temas, lo voy a compartir también. Sí que es verdad que en el canal de YouTube le voy a dar una vinculación con el mundo del entrenamiento, ¿vale? Es un reto que me he propuesto, pero tocando los temas de forma muy diversa. Es decir, por ejemplo, pues, hoy leí un libro impresionante, impresionante, sobre la gestión de la ansiedad y la aceptación. Hostia, hablar de gestión de ansiedad y hablar de aceptación, aceptación, son dos palabras de cinturón negro, fácil decirlas, son dos conceptos distintos, son dos palabras fácil de decirlas, pero muy difícil de integrarlas, hablar de aceptación. Entonces, mi objetivo no es hablar de estos temas, por ejemplo, en YouTube, pero sí vincular esta parte con lo que tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, ¿cómo podemos vincular, por ejemplo, la ansiedad o la aceptación con el mundo del entrenamiento y la nutrición? Pues ese es el reto a partir de ahora. Es hablar, por ejemplo, de la ansiedad que te puede generar la comida, esa adicción a un físico perfecto, esa dopamina que te genera tener más likes por ese físico, por lo que sea, la aceptación de no estar conforme, por ejemplo, con lo que buscas. Es decir, darle esa vuelta de tuerca a todo esto que me apetezca transmitir y que en muchos casos va a ser mucho más allá del entrenamiento, pero vincularlo al motivo por el que empecé que es el entrenamiento. La primera pregunta ha respondido sobre por qué estás utilizando ahora más Instagram, perdón, por qué es con las redes sociales para vosotros y demás. Y hablabas de que es fácil, o sea, que los que se quedan lógicamente es porque son los que se interese y demás, pero, claro, tienes un millón de followers en PowerX Plus. Puedes conseguir generar una audiencia grande y cada vez sea tu target real. O sea, que sean de verdad followers que además sé que todos son porque cada vídeo tuyo, que como bien dices, subes cinco diarios, o a lo mejor, o cuatro o seis, tienen miles, pero miles de reproducciones. Entonces, ¿cómo generas esa audiencia? ¿Cómo se consigue? Y cada vez sea tu target real. Vale, realmente cuando tienes una audiencia ya muy grande, es muy, muy, muy complicado que todo el mundo esté, digamos, en ese punto de target muy bien definido. Es muy complicado. Pero tampoco es lo que buscas porque después hay herramientas aparte que te permiten segmentar mucho mejor. Entonces, mi consejo personal, si tuviera que darle un consejo a ese David del 2012, sería primero empezar en pequeño, es decir, centrarte en un espacio muy chiquito de personas en las que puedas aportar de verdad. Cuanto más resumido y reducido, mejor. O sea, vas a llegar mucho mejor a la gente, por ejemplo, si te dedicas a hablar a personas que tienen un problema concreto, de un sector concreto, de algo muy específico, vas a conectar mucho mejor con ellos porque la promesa es más concreta, el aporte es más real, van a sentirse identificados, van a evangelizar tu mensaje, van a compartirlo con otros. Entonces, es la forma de empezar desde el principio. Y de hecho, creo que el error principal cuando alguien empieza en redes es empezar a lo grande, empezar buscando tocar temas muy generalistas. ¿Por qué? Porque en los temas muy generalistas tú puedes pensar, ya, hay más gente, ya, pero también hay mucha más gente, muchos más jugadores copando ese mercado. Es decir, tienes que competir contra muchas más palabras clave, contra mucha más gente con mucha más autoridad, con mucha más experiencia, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si te centras en un sector muy chiquitito, o sea, tú imagínate, cómo se sentirá una persona que tenga una enfermedad rara, por ejemplo, que nunca antes nadie se ha preocupado por ella, que además quiere hacer ejercicio, que no sabe cómo hacerlo y no sabe cómo adaptarlo. ¿Cómo se sentirá si de repente llegas tú con una propuesta, con un anuncio, llegas a esta persona y le dices que tú eres la persona que le puede aportar, que te siga por redes? Esta persona se siente escuchada, esta persona dice, joder, por fin alguien. Entonces, ese hueco de gente es un hueco que vas a ocupar tú solo y es suficientemente grande como para vivir muy bien, para ayudar mucho a la gente y después lo importante es trasladar esta autoridad a otros campos. ¿Por qué? Porque al final las personas tenemos un sesgo, bueno, tenemos muchos sesgos evidentemente, pero uno de ellos es el sesgo de arrastre y es que cuando tú ya eres una autoridad en un campo, es muy fácil ser percibido como autoridad en otro campo. Esto, por ejemplo, le ocurre a los médicos. Un médico, por ejemplo, te dice, tienes que comer esto, esto y lo otro. A ver, está bien, pero la especialidad realmente de un médico no es la nutrición, salvo alguna especialidad muy concreta. La nutrición te la tiene que llevar un nutricionista. Sin embargo, tú te pones una bata blanca, te dice que comas esto o lo otro y simplemente tú acatas, simplemente lo aceptas. ¿Por qué? Porque ya es una autoridad. Entonces, esta forma, que es tan evidente y que nos pasa a todos, es algo que también ocurre en redes sociales. Es decir, si tú ya eres una autoridad, que una autoridad para mí no es ser autoritario, una autoridad para mí es ganarte el derecho a que te escuchen. Un renombre, si tienes un renombre, un posicionamiento, sí, sí, totalmente te di. Para mí autoridad es ganarte el derecho a que te escuchen. Cuanta más autoridad tienes, más te gana el derecho a que te escuchen más rato. Cuanto menos autoridad tienes, más rápido es que tengas el gatillo fácil con el dedo y te pasen, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya consigues esa conexión y esa autoridad, es decir, te ganas el derecho a que te escuchen, es más fácil que poco a poco te vaya ganando el derecho a que te escuchen en otros campos. Y entonces, así es como se empieza a generar una comunidad muy grande, en pequeño y ocupando campos en horizontal, primero en profundidad y después en horizontal. Y llega un punto en el que la marca personal que vas generando es súper potente y te permite pivotar. O sea, para mí lo más importante no es lo que hemos hecho hasta ahora, es la posibilidad de pivotar que tenemos respecto a lo que me apetezca. Es decir, ahora mismo, lo que me llena es el marketing, lo que me llena es la comunicación, lo que me llena es otra. Muchas cosas porque si soy persona cambio igual que tú que me estás escuchando vas a cambiar de aquí a 10 años. O sea, no puedes pretender ser la misma persona, es imposible. Pero, tener una gran marca personal te permite que con un pie fijo en lo que la gente ya conoce de ti puedas pivotar a otro sitio y la gente lo acepte. Entonces, eso es muy potente porque si escuchas a los cambios que vas generando en lo que a ti te llena puedes ir jugando con lo que a ti te gusta, puedes ir jugando con lo que en ese momento te quema y la gente lo va a aceptar. Una gran cantidad de gente lo va a aceptar. Es, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, básicamente. ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué es lo que hace que sea especial un contenido? Porque es que casi independiente de qué tan grande sea el nicho al que vas, te bombardeas de todos lados con todo tipo de propuestas de valor y más cada día ya pasamos más o menos de alguna parte. Entonces, ¿qué hace que sea especial lo que está ahí? O en tu caso, por lo tanto. Vale, yo por mi experiencia te diría que lo más importante o lo que hace especial un contenido es que sea en directo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, estamos viviendo una época de inmediatez donde todo aquello que ya tenemos disponible todo el rato deja de ser percibido como algo valioso. Eso implica que hay mucha más posibilidad de que alguien se enganche y conecte con nosotros en este directo simplemente porque saben que se va a acabar y a lo mejor no se guarda a que se suba un vídeo preparado para que se guarde y que lo puedas ver cuando te dé la gana. Entonces, hace unos años, por ejemplo, el vídeo premedia mucho pero ahora lo que realmente te va a hacer conectar es el directo. Entonces, para mí, un contenido que sea potente es mejor hacerlo en directo. Aunque no lo notes, se nota cuando es un vídeo grabado para ser un vídeo y cuando es un directo. Se nota muchísimo. O sea, tu modo, tu molde mental de ponerte a grabar un vídeo es diferente. Tu tono de voz, las inflexiones, el ritmo, porque está hecho para ser guardado. Tu tono de voz, tus inflexiones, tu forma de conectar es distinta cuando estás con la persona en directo. Entonces, el hacerlo en directo, grabarlo y después reciclarlo o resubirlo permite que esa conexión que tuviste se mantenga en cierta medida. O sea, no es igual, evidentemente, pero en cierta medida se mantiene y eso genera uno de los puntos más importantes que es la conexión. Si tú tienes un buen contenido, es decir, si tú tienes un buen aporte de valor, si tú tienes un contenido técnico pero no hay conexión, posiblemente ese contenido no funcione. Pasa a ser un contenido que tienda a ser pues, tecnicista, cientificista, frío. Si tú tienes un contenido muy emocional, muy de conectar, muy de tu historia, muy de lo que sea, pero falta un complemento de que sea un contenido técnico, te conviertes en una parte más irracional que puede rozar incluso lo irracional, lo manipulador, pierdes esa conexión por la parte más técnica. Entonces, ese punto intermedio es súper bueno. Que haya conexión, que la gente conozca tu parte más personal, que la gente vea cómo eres. Es imposible que yo finja cómo soy en 10 minutos que llevamos aquí. O sea, puedo fingir 2 minutos, no 10, no 15, no una hora. Entonces, eso la gente ya sabe cómo soy, porque hago muchos directos y que se convierte con un buen contenido que aporte de verdad. Y básicamente es lo que pienso que es importante, en realidad. ¿Qué otras redes sociales o plataformas digitales destacarías? Ahora está todo... Bueno, YouTube, yo estoy flipando que ha vuelto, está Twitch, TikTok, aparte de Instagram, ¿cómo lo ves? Vale, por ejemplo, para una persona que empieza, yo lo que le aconsejaría es primero formarse todo lo posible en su ámbito, es decir, formarse todo lo posible en lo que vaya a hacer, nutricionista, entrenador, lo que sea, formarse todo lo posible en marketing, o sea, es vital, porque avanza tan rápido que cuanto antes empieces mucho mejor, y te recomendaría combinar, por ejemplo, Instagram es una red donde hay mucha gente, está bien, pero combinarla con, para mí es más importante para empezar, casi empezar con YouTube que con Instagram. ¿Por qué? Porque YouTube permite lo que se llaman términos de larga cola, es decir, por ejemplo, tú ahora mismo haces un vídeo en YouTube, tienes cero seguidores y te lo ven cero personas, pero significa eso que lo van a ver cero personas de aquí a un año, y dos años, y diez años, ni de coña, es decir, cuando subes un vídeo a YouTube, tienes que hacerlo pensando que no lo van a ver cero personas, o diez personas, sino que lo van a ver cuatro millones, ¿por qué? Porque si tu vídeo es bueno, YouTube en el largo plazo se va a encargar de mostrarlo, entonces eso es buenísimo, porque puedes generar contenido que se va a buscar, o sea, al final, por ejemplo, Instagram está muy bien, es una red de consumo inmediato, es una red cortoplacista, es una red que ataca mucho ya el sistema dopaminérgico, ese like, ese buscar el contenido, ese, pero después de ese contenido no lo puedes buscar, si alguien quiere aprender sobre, sobre, en mi cuenta, por ejemplo, sobre algo de sentadilla, no tiene forma de buscarlo, tiene que mirar para abajo y a ver si encuentra algo, en YouTube, por ejemplo, no es así, tú en YouTube buscas cómo hacer sentadilla, y uno de los vídeos que te aparecen arriba es mío, entonces ese vídeo va a tener visitas siempre, si tú sabes de marketing digital y sabes posicionar bien ese vídeo y sabes ganarte utilidad con ese vídeo, eso es algo, un trabajo que queda para siempre, o sea, por ejemplo, te pongo un caso, más real no puedo ser, yo llevo prácticamente un año sin subir vídeos a YouTube, un año, bueno, un año, ocho meses, nueve meses, yo que sé, es que me da igual, porque no me apetecía y no lo he hecho, y sin embargo, mi canal crece, pues yo te diría que igual, crecemos a 17.000, 20.000 seguidores mensuales, sin poner, sí, sin poner foco en ello, y tenemos 2 millones de visitas, y sin poner foco en ello, ¿por qué? porque los vídeos se siguen buscando, entonces alguien que empieza es un puto regalo, que además puede llevar a la gente a otra red social, a Instagram, por ejemplo, oye, sígame en Instagram y alimentas otras redes, o sea, lo potente de YouTube es que alguien te pueda encontrar, en Instagram es más complicado, y aprovecharía, por supuesto, el boom que están teniendo muchas redes sociales de nueva creación, por ejemplo, Clubhouse, Clubhouse es una red que se ha creado hace bien poquito, y que justamente apela a esto que comenté antes de la importancia del directo, es una red en audio, es una red donde si escuchas lo que te estoy contando lo escuchas, y si no, no hay forma de verlo guardado, entonces eso genera una necesidad de urgencia y escasez que te mantiene atrapado, ahora por ejemplo, yo no le doy mucha caña a Clubhouse, ¿por qué? porque no me apetece, pero sí que es verdad que sigo, veo lo que está pasando en Clubhouse, estoy pendiente, ¿por qué? porque cuando llegue ese punto en el que la gente tome conciencia de que tiene que entrar, yo ya conozco perfectamente cómo funciona Clubhouse, el algoritmo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cómo entrar, entonces puedo poner más foco en ello, aprovecho, pues, que es el momento para poner mucho más foco y me apalanco de ello, pero, pues bueno, yo lo que haría sería, si tengo que decirte una estrategia global, muy, muy sencillita, sería, punto número uno, usar redes de término de larga cola, por ejemplo, YouTube, es decir, que permitas que la gente te encuentre, que la gente te encuentre, dos, combinarlo con redes cortoplacistas, por ejemplo, Instagram, es decir, de consumo inmediato, que la gente esté cerca de ti, que la gente te perciba cercano, y tres, aprovechar el tirón de nuevas olas de redes sociales que se están creando para ser el primero en entrar, porque los que entran primero se comen gran parte del pastel, entonces, estar pendiente todo el rato. ¿Has dentro de TikTok tú? Tengo TikTok, pero tampoco le presto mucha atención. Te preguntarás ¿por qué? ¿Y crees que Básico debería tener YouTube? Si no, no sé qué. Si puedes, sí. Si puedes, sí. Porque al final, el producto que se ofrecen son barritas, evidentemente, pero la experiencia de comerse una barrita, la historia de comerse una barrita, lo que te aporta una barrita, eso lo generas con tu comunicación, eso lo generas con tu contenido, eso lo generas con el valor que aportas. Entonces, ¿qué es mejor, Coca-Cola o Pepsi? Ni puta idea, la verdad, las dos no concuerdo con ellas, no son saludables. Sin embargo, si haces un estudio doble ciego, a la gente le va a gustar más Coca-Cola. ¿Por qué? Porque aunque sea lo mismo, la historia que cuenta es diferente. Esto se ha estudiado, se ha hecho este estudio. Entonces, la historia, lo que transmite, lo que aporta, aunque sea a coste de gastarte millones de euros en publicidad, pesa mucho, pesa muchísimo. Por lo tanto, lo que hay alrededor de una marca pesa mucho también. Y eso es el contenido, es la conexión, es lo que se aporta, es cuál es el contexto por el cual la gente decide comprar básico y no otra cosa. Y eso es lo que hay que estudiar, hostia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!